Soy Miguel Andreu, biólogo especializado en biología marina. Como científico siempre me ha interesado la labor que desarrollan otros especialistas en el cuidado de la naturaleza. Por ello he llegado al Centro de Conservación Marina, ubicado en las costas de Chile Central, para dar a conocer y difundir el trabajo que aquí se realiza. Bienvenidos a Investigadores. Hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Investigadores. Hoy tengo el gusto de presentarle a Mayra Figueroa, que es bióloga marina, es criada en Las Cruces, la localidad donde se encuentra ESIM, y lleva más de 10 años trabajando acá. Además ha participado en multitud de proyectos acá como bióloga marina y lleva desde el comienzo en el Centro de Conservación Marina. Hola Mayra, ¿cómo estás? Muy bien, Miguel. ¿Qué tal tú? Bien. Qué buena. Lo primero que quería preguntarte, como eres de las pocas personas que se ha criado en este pueblo, es si sabías lo que se hacía en este lugar y qué impresión tenías de la estación, ¿no? De SIM. Como tú dices, claro, me crié aquí, entonces era muy pequeña y la verdad no sabía muy bien lo que se hacía. Después cuando entré al colegio, que yo también estuve acá en la Escuela Básica de Las Cruces, por ahí me di cuenta que, claro, que no podía entrar y era para mí un misterio saber que realmente hacía los científicos, que por ahí era como el rumor, así, no, ahí están los biólogos trabajando o están encerraditos, qué sé yo, haciendo sus cosas, pero no tenía acceso, no podíamos, yo no podía saber realmente qué era lo que estaba pasando. Era una intriga. Y entonces, ¿las ganas de estudiar biología marina te surgen también desde pequeña? Claro, porque como me crié acá y siempre jugué en la caleta de pescadores que estaba aquí abajito, entonces siempre estaba atenta cuando venía o salía un bote a ir a ver qué traían y por ahí se me daban algo como para comer y quería saber, o sea, por qué estaban las cosas ahí, por qué a veces traían más, otras veces menos, cuáles eran las condiciones que se daban como para que los pescadores salieran o no. Quería entender, tenía influencia de mi familia también, de mi abuelita, íbamos siempre a la playa a caminar un montón y recoger lo que había, mirar. Y ahí comiendo por el camino. Y comiendo por el camino, sí, era, fue como todo, entre el entorno, mi familia. Tu influencia, buenísimo. Sí, sí, mi interés por la biología marina. Trabajando, como has trabajado en muchos proyectos a lo largo de tantos años que has trabajado acá, me imagino que has aprendido mucho, ¿no? Y queríamos preguntarte también, has dejado un poco de lado el hacer ciencia, digamos, para empezar con un poco con la educación y con la comunicación de la ciencia. ¿A qué crees que se debe este paso? Bueno, yo siento que igual el paso lo marcó el Centro de Conservación Marina, porque es verdad que llevo un par de años trabajando como técnico específicamente aquí en la estación costera, desde que el centro abrió esta puerta a la divulgación científica, a través de Chiles Mar, entonces ahí me encaucé, como que sentí que realmente eso era lo que quería. O sea, después de lo que te cuento, que cuando niña no tenía ni idea de lo que se hacía acá, entonces el poder ahora yo estar dentro y decir a la gente, vengan y miren lo que se hace. Qué bonito. Precioso. Entonces, eso, como Chiles Mar siento que ha marcado el Centro de Conservación Marina, mi punto de inicio, no solamente la divulgación y contarle a la gente, sino que la posibilidad de educarlos, mucho más enfocado hacia la educación marina. Buenísimo. Entonces, ¿tú qué crees, cómo sería la mejor manera de involucrar a la comunidad para que nos ayuden en la conservación marina? Yo siento que la mejor manera es la educación. Poder educar a las personas en las ciencias del mar. Claro. De hecho, eso es lo que me interesa. O sea, trabajo en un centro de investigación científica, tenemos con Chiles Mar visitas guiadas a la sala de acuario, le contamos a la gente lo que es la conservación marina, cómo ellos pueden contribuir a esto, pero hace un par de años que se ha acuñado el concepto de alfabetización oceánica. Y nosotros queremos integrar ese concepto a nosotros, que somos un país costero, ¿cierto? Con un montón de kilómetros de mar. Entonces, estamos trabajando en eso. Y para eso hemos invitado a participar a los profesores, a los docentes. Porque sentimos que es necesario que ellos, que tienen un efecto multiplicador gigante con sus estudiantes, puedan ayudarnos a enseñar, a enseñar ciencia, a integrar. En el fondo, eso es lo que me interesa. Ingresé a estudiar un magíster en didáctica de la ciencia, entonces siento que es necesario unir toda esa herramienta, unificar tanto que los docentes repiensen cómo están enseñando, que involucren el mar en su malla curricular, y nosotros entregarle el conocimiento científico y trabajar. Generar una red que sirva para que todos podamos estar informados. Que en el fondo, de eso trata la alfabetización oceánica. Como saber cuánto es lo que yo influencio en el océano y cuánto el océano me influencia en mí. Para poder tomar decisiones informadas, para poder protegerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!